Llegamos al pinche Nodriza Salud Salud Rosa Que nos vamos a dar un life hack Cuando vengan al Nodriza Dejen su carro aquí Ay wey me veo Esperamos que no nos pongan aquí Una pinche cadena Porque ahí está la cadena Pero la vez pasada no pasó nada Entonces esperemos que Entra ya de una vez al Nodriza A ver como está Yo pienso que apenas están haciendo soundcheck Apenas se andan acomodando Llegamos tempranón Entonces Ya vemos Vamos a echar una chevecita De la fonte Ay La banda que le ponen su cheve y la verga Y lo primero que se le dio fue Pues a la fonte wey Que son de compas wey Entonces el gato se acercó con nosotros y nos hizo el picho Ay Acá si empezamos Con la receta Llegamos muy temprano pero Ahorita se armó la machaca Ah si es cierto Tenemos 100 más Esta era contra astros ¿Quién más conoces? Capitán, el Oscar de la Capitán Se hace mamá Se hace mamá Jungle Jim Bajo su ley De derecho aves Derecho a veces Ni que quieras O sea Pues 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 Y quiera perro wey El Еще El yut se la sabe Rosa, hay gente lista para entrar No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño Hablan menos No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño No, me ativo porque en Chile nos andó un chingo al baño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.